¡Gin es un papillón que padece alopecia! Como papillón tendría que tener muchísimo más pelo y el problema de Gin es que tiene una atrofia del folículo capilar. Lo que vamos a hacer es estimularle esa atrofia del folículo capilar con arcilla roja del mar muerto, con Gingogilova y con oligoelementos. Después de la envoltura, enjuague y spa. Animales de compañía y todos sus complementos. Peluquería canina, especialistas en bulldog inglés y mastín napolitano. Servicio a domicilio gratuito. Mis mascotas, ahora en Eusebio Estada. No solamente el spa es para problemas de piel, también es para problemas de... para recuperaciones de articulaciones o tipo también de artrosis, perros que han tenido accidentes. Y es que los mejores amigos del hombre también se cuidan. Pero no solo eso. Tara tiene 13 años y gracias a la acupuntura ha recuperado movilidad a pesar de su edad. Lo que hacemos es ayudarla con acupuntura para mejorar su movilidad, mejorar su tono energético y ayudarle que todas esas articulaciones y vértebras que están un poquito oxidadas funcionen mucho mejor. A Gucci se le han quitado las malas pulgas con un tratamiento de flores de bach. Las flores de bach sirven para todos los problemas de comportamiento de los perros. En el caso de Gucci fue su miedo al coche, pero es bastante frecuente que los perros tengan miedo, por ejemplo, a los sonidos, a las situaciones cambiantes y desde luego en ocasiones a las personas y a otros perros. Después de una sesión de relax y terapia toca elegir modelito. Hay de todo. Camisetas de la selección española, vestidos primaverales y ya acicalados a presumir de mascota. ¿Quién dijo eso de vida de perros?